acabo de cerrar la puerta y ver estoy flipando muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos algo muy guay en el día de hoy así que vamos a enseñaros lo porque tenemos nuevos y como veis tenemos novedades he pintado el garaje el ladrillo es dificilísimo de pintar a rodillo así que si podéis pintando con pistolas y algún día os motiváis pintura muy barata pero el garaje ha cambiado muchísimo y además pues queda el doble de bonito y parece el doble de grande y aquí está esas preciosidades por fin son míos por fin los tengo y en las fundas son nuevas de estrena pero los vaques no así que os cuento veréis ya llevaba tiempo detrás de estos asientos pero son muy muy caros tanto de segunda mano como como nuevos son carísimos entonces pues tenía que esperar mi tiempecito ahorrar y eso fue lo que hice esperar por eso ha tardado tanto en llegar aquí al canal y ahora es cuando llega el momento de agradecerle a edwin que fue otro escritor del canal que me avisó que tenía unos que quería vender eran de tela eran amarillos no me encajaba en absoluto con el megan pero vi bastantes tutoriales en internet de cómo se quitaban las fundas y cómo se podían pasar a cuero y es súper sencillo porque estos asientos de aquí los recaro cs son simplemente fundas encima de una espuma de un asiento ya vienen hechos así están de maravilla son muy fáciles de hacer entonces ahí es cuando entra iván otro suscriptor del canal que me vendió sus fundas de cuero impecables nuevas de estrena que él montó unas fundas diferentes para un focus rs y me vendió sus fundas nueve citas a estrenar así que edwin iván mil gracias de verdad mil gracias por ayudarme a conseguir algo de lo que tenía tantísimas ganas y ahora viene la mayor fiesta que va a ser intentar montarnos lo que es atornillarnos en el coche es muy muy fácil porque son cuatro tornillos pim pam quitas uno pones otro pero ahora tenemos que hacer la adaptación de las clavijas porque ese señor tiene asientos eléctricos calefactables con memoria y yo que se te hace hasta la comida y la cena si quieres porque parecen tienen más cables que una termo mix así que nos va a tocar hacer adaptaciones y ahora mismo estoy en casa lo tengo que hacer en el garaje porque esta semana no me coincide el tiempo para ir al taller de rubén así que vamos a intentar y si no lo conseguimos pues nos vamos al taller de rubén y rematamos allí la tarea qué raro se ve el coche sin asientos está claro que los asientos son en todo 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 en el interior de un coche podrás meter mil detalles que si los asientos son feos el interior será feo he encontrado 5 centimos chavales 5 centimos oro puro acabo de cerrar la puerta y ver el baque desde fuera y no me lo creo de verdad no me lo creo estoy flipando he tenido que dar un par de paseos para adelante y para atrás por el pasillo porque no me lo creo es un sueño para mí tener unos días es un sueño os lo juro es una de las cosas por la que me encantó este coche a la hora de comprarlo y ahora un céntimo un céntimo si es que estoy que me salgo chavales estoy que me salgo y aquí es donde me han comentado que va a haber el problema en que esto está sobre elevado porque aquí hay un subwoofer en los coches que llevan el equipo posee por eso de fábrica no vienen con baques porque no quieren andar con adaptaciones no se quisieron complicar la vida en renault entonces esto no venía si querías vos no había baques pues yo voy a tener un megan con vos y baques y punto voy a mirar aquí lo que voy a tener que hacer seguramente es sobre elevar un poquito el asiento para que no pegue aquí y Pues sí, chavales, por fin tenemos los Recaro OCS montados. Les tenía unas ganas, pero unas ganas que ni os imagináis. Y la verdad es que ¡guau! Quedan increíbles. Quedan increíbles. Hacen que el interior sea otro, otro completamente distinto. Son brutales. Además, reconozco que me han quedado bastante bien. Bastante, bastante bien. Sin arruguitas y sin cosas raras. La verdad es que muy contento con el resultado. Tengo un calor tremendo. Encima estoy en camisa porque acabo de salir de trabajar. Y este brillito de aquí, este brillito de aquí, pues me está afectando. Pero bueno, no pasa nada. No os imagináis las ganas que le tenía a estos asientos. O sea, ya hace muchísimo tiempo que los quería poner en otros coches que tuve. Lo que pasa es que o bien por pasta o bien porque no encajaban perfectamente en estética. No los pude poner. Pero es que este coche los pide, este coche los necesita. Y a este coche le quedan brutales. Así que reto conseguido. Baques puestos. Bueno, semi baques puestos. Y ahora vamos a por las llantas. Así que en el siguiente vídeo sobre este coche seguramente sea sobre eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.